Marilu que los cumpla Marilu que los cumpla feliz te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más y soplando las velitas mucha alegría nos das y soplando las velitas mucha alegría nos das que los cumpla feliz que los cumpla feliz que los cumpla Marilu que los cumpla feliz que los cumpla feliz que los cumpla Marilu que los cumpla feliz 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 que los cumpla Gracias.